Nuestro próximo orador será el doctor Horacio Aguirre. El doctor Horacio Aguirre, el director del diario Las Américas, antiguo presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, nacido en su querida Nicaragua, es considerado como un cubano honorario, pero también como un latinoamericano honorario, ya que ha sido honrado con altas distinciones entre otros lugares en la República Dominicana. Es miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, la cual es a su vez correspondiente de la Real Academia Española. Con ustedes, el doctor Horacio Aguirre. Gracias, señor Iván, por sus generosas palabras de presentación. Obviamente, me siento acobardado de hacer uso de esta tribuna después de oír al doctor Cruz Álvarez y al reverendo Añorga con una exposición, cada uno de ellos, de extraordinario sentido histórico, con gran emoción literaria y con gran amor por Cuba y por la República Dominicana. Ningún libro es más tan pequeño como este, es a la vez tan grande. Se trata de un libro en realidad pequeño en el orden físico, pero tiene una jerarquía intelectual e histórica de vastas proporciones. Estoy completamente seguro que el que intente no darle categoría a este libro porque su tamaño es pequeño estará incurriendo en la pequeñez de no saber medir la profundidad ideológica e histórica de estas páginas que enorgullecen a sus actores y nos alegran a nosotros en el orden espiritual porque enriquecen nuestros conocimientos. La participación de los dominicanos en la formación de la República, de lo que fue República de Cuba, llegó a ser República de Cuba y ha dejado de ser República en estos últimos tiempos, es de grandes proporciones. Se pueden mencionar los nombres de los próceres del Insigne Generalísimo y de tantas otras figuras que han sido maravillosamente mencionadas aquí por los dos oradores que hicieron uso de su palabra expresando conocimientos categóricamente valiosos sobre lo que ha sido el aporte de la República Dominicana, mejor dicho, de la Nación Dominicana, del pueblo dominicano, hacia la libertad de Cuba en momentos extraordinariamente difíciles y que ha recogido la historia con nombre y apellido de figuras inmortales que siempre serán recordadas como grandes próceres de la independencia de Cuba y próceres también de la República Dominicana porque la participación de ellos en el empeño cubano les da una jerarquía extraordinariamente valiosa. No debo yo, después de semejantes demostraciones de conocimiento de la historia y de la prosa de los dos oradores anteriores abusar aquí desde esta tribuna cuando todos ustedes están perfectamente informados por lo que ellos han dicho y por lo que saben que son las ejecutorias de Enrique Ros y del reverendo Ramos. El solo nombre de ellos es timbre de orgullo y de gloria para que cualquier libro grande o pequeño sea considerado como una ruta, como un camino hacia la exposición de temas de gran valor académico de gran valor histórico. No quiero terminar sin referirme a una persona aquí presente que es nuestra querida Iliana Ross. Eso es para nosotros un orgullo ser compatriotas en el orden espiritual de la palabra o en el orden de la realidad nacional de esta mujer extraordinaria que allá en el Capitolio de Washington mantiene alto el pendón de la bandera de la libertad de Cuba y que defiende también con gran valor histórico porque sabe historia de verdad todo lo que representa la América hispana sin dejar de rendirle culto y respeto a todos los que representan los Estados Unidos de América. Que este libro no falte en ninguna mesa de noche en ningún escritorio de trabajo en ninguna casa donde se quiere saber fundamentalmente lo que es la armonía y el amor que los cubanos han recibido de los dominicanos y los dominicanos han recibido de los cubanos. Para el autor los dos autores de este libro mi más sentido respeto mi más grande admiración una vez más porque en esta casa de estudios muchas veces hemos tenido que rendirle homenaje merecido homenaje a estos dos grandes señores Ramos y Enrique Ros muchas gracias. Aplausos